En este momento estoy aquí Para ver si por si acaso puedo dar con ella Porque cuando yo la vi Por vez primera se quedó en mi mente Y cuando ella me miró Lo que sentí en aquel momento me dejó sin palabras Y cuando ella me sonrió Sentí que de ella yo me enamoraba ¿Dónde está mi palomita? ¿Dónde está? Te necesito, vuelve ya Al lugar donde te encontré ¿Dónde está mi palomita? ¿Dónde está? Que quiero verte, vuelve ya Que sin tu amor voy a morir Cada vez que vengo aquí Al sentir esa ausencia en mi alma Tan triste se llora Ya no encontrarla Siento que Yo puedo cometer cualquier locura ¿Dónde está? ¿Dónde está mi palomita? ¿Dónde está? Que quiero verte, vuelve ya Que sin tu amor voy a morir Voy a morir Voy a morir Oye Mis risitos Prestando a la gente Armonía Y mi paloma Y mi paloma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi palomita ¿Dónde está? Te necesito, vuelve ya Al lugar donde te encontré ¿Dónde está? Mi palomita ¿Dónde está? Que quiero verte, vuelve ya Que sin tu amor voy a morir Voy a morir Oye Pa' mi risitos Si El mambo Adiós ¿Dónde está? ¡Dónde está? Si Fantas ¿Dónde está? Gracias.